La Liga del Fútbol Mayor de San José de Chiquitos cuenta con el oficio de Supercomercial AICA, Comercial Chiquitos, Comayo RL, Gobernación de Santa Cruz, Distribuidora Lía, Aguas Resurgimiento, Taller Dunga, Restaurante Comida Rápida, El Bar, Comercial Urcupiña, Lion Barber Club, Coca Machucada Yungueñita, Coca Machucada El Patrón, Consultorio Fisionel, Estancia Ganadera La Esperancita, Artesanías Soqueré y Ferretería Rivera.